Y bien amigos de Canal 2, continuamos con esto que es Con Carácter Grupero y adivinar dónde estamos, precisamente estamos en las oficinas generales de mis grandes amigos de la Bomba Musical de México, Grupo Laberinto. Y en esta nueva sección vamos a recorrer ya las instalaciones de los diferentes grupos para que ustedes conozcan un poco más de cómo ensayan, cómo se llevan fuera del escenario. Y precisamente el día de hoy estaremos con ustedes presentando a mis grandes amigos del Grupo Laberinto que están ensayando la canción del video que mañana, mañana miércoles vamos a estrenar a través de Con Carácter Grupero. Así que, ¿qué les parece si conocemos un poquito las instalaciones del Grupo Laberinto? Vamos a ver cómo ensayan, cómo se llevan los muchachos. Ya los escuché que están desafinando, así que vamos a ver, pásale Miki, un saludo para mi amigo Miki Gutiérrez que viene por ahí en la cámara. Los vamos a agarrar y fragantes, pasamos, sale. Bueno pues, nos agarramos amigos de Canal 2, estamos en esto que es Con Carácter Grupero y acabamos de agarrar infragante a los muchachos de la Bomba Musical de México, Grupo Laberinto. que es lo que están cantando ensayando en estos momentos se equivocó a Andrés y ya pues no, paramos bueno pues vamos a hacerle la palabra a cada uno de los muchachos para que los salude personalmente a los amigos de Carácter Grupero tenemos por aquí si yo soy Cera Ramírez, vocalista y ahí estamos hablando de toda la gente Manuel Rascol, trompetista Andrés Martínez, un saludo para todos Ricardo Mosquereño, saludos claro que si vamos a decirlo por acá para el señor de la guitarra yo soy Miguel Lujos, saludos a todos Trini Masquereño, saludos a todos vamos a seguir recorriendo por acá a nuestro vivo de los teclados, nuestro vivo Joaquín Joaquín Rago, felicidad del programa por acá, acá lo tenemos escondido el Chapo lo tiene por acá es que dice que no se rasuró lo agarramos sin fragante el muchacho es que estamos de aventura el Riquel Martínez, saludos a toda la raza hola Riquel Morales, ¿cómo están? saludos a todos vamos por acá, masticando chicle hola a toda la gente que ve el carácter del grupero la invitación para que sigan viendo este programa saludos bueno pues muchachos quisimos agarrar los infragantes porque la gente quiere conocer un poco un poco de lo que es el Grupo Laberinto fuera del escenario mucha gente nos conoce en el espectáculo pero mucha gente no sabe el esfuerzo que se lleva a preparar una canción ¿qué tanto ensaya el Grupo Laberinto será para poder estar también acoplados? bueno, ensayamos únicamente cuando vamos a grabar pues el tiempo necesario para poner el material bien a veces se habla de un mes y medio dos meses no el tiempo así continuo pero estamos hablando de tres, cuatro horas diarias durante tres o cuatro días a la semana entonces eso es más o menos el tiempo de ensayo de nosotros cuando ya está el material bien puesto ya está montado, vestido, los temas y todo entonces ya es cuando ya nada más estamos repasando ¿quiere decir que esto es importante para lograr una armonía del grupo? porque uno los ve en vivo en los espectáculos y se escuchan igualito que en los discos ¿es importante el ensayo para poder darle una buena calidad a la gente? claro que sí, pues clave el ensayo creo yo que es lo más importante para cualquier grupo musical así es y en estos momentos están ensayando una canción que mañana vamos a tener en un video ¿quién nos podría hablar un poco acerca de dónde se realizó el video? a ver Willy, vente para acá vamos a platicar con nuestro amigo Willy nosotros ya lo vimos el video pero nos gustaría que nos hablaras un poco Willy de dónde se realizó este video para que la gente esté pendiente ya que mañana van a estar ustedes presentándolo en vivo con lo mejor digo mañana pero ya estaremos en el programa este video se realizó allá en Guadalajara en Guadalajara lo hicimos hace aproximadamente un mes así que está recién llegadito, calientito es lo primero que hace el laberinto en el plan de video y quisimos entregarle a la gente a algo profesional y nos tardamos un poquito ya había muchos comentarios de la gente de por qué el laberinto no presentaba un video creo que la espera valió la pena porque la producción que hicimos creemos que la gente la gusta bastante y es de bastante calidad que es lo que la gente se merece bueno pues ya me quiere hacer tocar el clarinete aquí hombre bueno pues nos vamos a balconear fíjense que la gente quiere saber un poco del laberinto fuera del escenario me gustaría saber quién es el más flojo del grupo de laberinto para ensayar Willy a ver quién es el más flojo a ver quién es Willy a ver nuestro amigo Joaquín Rávago es el más flojo va llegando bueno otro bueno quisiéramos saber también quién de todos del grupo laberinto es el que más se equivoca a la hora de ensayar todos todos parejos a ver el de trombón y el que más le gusta ensayar de aquí quién es nadie nadie a mí no vamos a estar que se ven mal para que se den cuenta a mí se equivocan más bueno a ver si se va a tocar el más flojo Joaquín vamos a pasar por acá con nuestro amigo Joaquín bueno Joaquín qué tan importante estamos viendo que se llevó muy bien sinceramente nos agarramos sin fragantes y pudimos ver la armonía en el grupo es importante la armonía a la hora de ensayar porque creo que eso eso marca también la buena relación que tiene ¿no? pues claro que sí la armonía es importante porque pues se nota pues para que haya un buen ensayo y pues que se hagan bien las cosas exactamente necesitas armonía que hace en el ambiente claro que sí ¿quién es el más corajudo del grupo laberinto? a ver a ver Ricardo Ricardo ¿sí? porque es el más el más ruñón el más serio bueno pues amigos recuerden que mañana miércoles vamos a tener a los integrantes de la bomba musical de México grupo laberinto presentando la canción Esos tus ojos una canción muy romántica que ya nosotros ya vimos el video está sensacional y sinceramente les invito para que lo vean porque mañana van a estar van a ir todos bueno ya van a estar personalmente en cabina saludando gracias Gracias.